Mi nombre es William Sánchez, mi nombre es William Sánchez, pertenezco a los ministerios RED de Colombia, en Kingskid he aprendido que las artes se pueden usar para glorificar a Dios y a través de esta esfera también podemos traer su reino a esta tierra, entendiendo que el es un Dios excelente, perfecto y que es un Dios muy creativo, entonces en Kingskid se pueden usar las artes y el talento que Dios nos ha dado para transformar esta esfera y toda la sociedad y toda la sociedad